Y bien bien hablaremos sobre esta gran teoría hecha exclusivamente por los fans en la internet acerca de que Robin en realidad es el Joker. Esta teoría estará en lo correcto bueno daré mi humilde opinión. Yo creo en lo personal que esto podría llegar a ser cierto como también solo una especulación más a continuación les diré el porqué. Alrededor del tiempo han salido más y más señales de que el supuesto Joker de Jared Leto solo sería un trastornado Robin por eso sería su apariencia que no es lo más normal para el Joker dándole un toque de psicópata pues recordemos que el Joker de Jack Nicholson sería el gánster el de Adler sería el anarquista y este vendría siendo el psicópata. Esta es la teoría. Cuando el Joker asesina a Robin este sería revivido todavía no se sabe por quién en la historia cinematográfica y al ver que Batman no ha matado a el Joker este se trastorna teniendo graves problemas psicológicos al llegar al punto de fingir ser el Joker. Dándole a entender a Batman que él no está muerto a través de mensajes en su vida natural. Esta sería la teoría si fuera verdadera pero tiene puntos en contra ya que en los cómics el Joker anda con Argy King y este también se ha mostrado andando con ella. Y bueno si te gustó recuerda suscribirte y darle al like para más teorías. ¡Gracias!